La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Delegación Estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrollarán en conjunto tres importantes proyectos que favorecerán la sustentabilidad y la cultura de la conservación. Para formalizar el trabajo coordinado, el Secretario General de la UNICAT, José Francisco Nijenda Pérez, y el Delegado en Chiapas de la Semarnat, Alfonso Frías López, firmaron un convenio de colaboración en la Galería Universitaria. El Secretario General de la UNICAT aseguró que la cooperación interinstitucional permitirá el fortalecimiento del servicio social y prácticas profesionales del estudiantado de la Facultad de Ciencias Biológicas y del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, dirigidos por Ernesto Velásquez y Silvia Ramos, respectivamente. Indicó que la Delegación Estatal de la Semarnat, mediante su Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, subsidiará tres importantes proyectos universitarios, el primer Simposio Universitario de Conservación para la Sustentabilidad en septiembre, actividades de capacitación comunitaria para impulsar procesos de gestión de riesgos y cambio climático en octubre, y el segundo Campamento Vivencial de Fotografía Natura en la Reserva de la Biósfera Anahá y Metzabok. Mediante estas acciones se impulsará la investigación universitaria y colaborativa, formación docente en materia de gestión de riesgos y de cambio climático, y fomentará en la población la conservación del patrimonio natural y cultural de Chiapas y Latinoamérica, a través de la fotografía y producción cinematográfica y literaria, detalló Nigenda Pérez. El delegado en Chiapas de la Semarnat reconoció que la Unicach es un aliado importante para la promoción de la conservación de los recursos naturales, y por ello celebró darle continuidad a la histórica colaboración interinstitucional, mediante acciones pactadas. Con imágenes de Ulises Sobrino, informa para Síntesis Televisión, Dana Estrada.